Anela, la número dos. ¡Eso! ¡Manito de jazz! ¡Eso! Recibimos en exclusiva, directamente, desde el estudio de al lado, al único, al inigualable, al irrepetible, al irreverente... ¡Uf! ¡Un amor! ¡Cristian Rivero! ¡No vamos a la playa! ¡No vamos a la lluvia! ¡Bueno! ¡Ya hemos hecho tu canción! ¡Buen día! ¡Bravo! ¡Ya han puesto tu canción, ¿eh? ¡Tú la has pedido! ¡Voy bien, Miguel! ¡Ahí te bajo con clase! ¡No! ¡Es bueno! ¡Con Santi, güey! ¡Vamos, Santi! ¡No! ¡Dios mío! ¡Buen día! ¡Cómo estás! ¡Ay, ay, ay! ¡Te manché, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Te manché, te manché! ¿Me ha manchado? ¡Habla bien! ¡Confianza, nomás! ¡Ah, sí, te manché! ¡Sí, perdón! ¡Tiempo que no nos besamos! ¡Es muy lindo! ¡Yo creo que se usa! ¡Sí, hace rato! ¡Yo creo! ¡Creo que puede haber algo acá! ¡Que puede haber algo! ¡Allá! ¡No me di cuenta desde un inicio! ¿Por qué te vas? ¡Por qué yo quiero ir a Javá! ¡No, tranquilo! ¡Por favor! ¡Para que te des playa! 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 ¡Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Para que me quito no eres! ¡No, no, no! ¡Siempre tengo problemas con el tema de espacio! ¡Ah, ya! ¡Cuando viajo! ¡Así va! ¡No puede! ¡Como además! ¡A mí me gusta ir en el pasillo! ¡Lo mando el almendio! ¡En el centro! ¡Qué bonito! ¡Con la señora de costado! ¡Esas son las parejas que valen la pena! ¡Esta es la prueba de fuego! ¡Esta es la prueba de fuego! ¡Claro! ¡Oye, Cristian! Estuvimos preguntándole a Yanela porque sé que estás haciendo algo, ¿ya? Interesante. Estás haciendo algo con tu vida. ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Oye, ¿qué va a hacer Cristian? Que sé que va a ser un espectáculo. No, no sé. No sé. Yo solo sé que ayer nos... Eso, eso. Yo solo sé que ayer han ensayado a las 10 y media en la noche en mi casa y yo me tenía que levantar para arriba a mi gente y los he mandado a la terraza. ¡Pero le preguntaba! ¡Se me van! ¡Se me van para afuera! Un mensaje. Lo que pasa es que llegaba uno de los chicos y estábamos esperando el siguiente y me manda un mensaje por WhatsApp. Escúchame. No. Te dije que era arriba en la terraza. Amor. Quiero estar en mi casa tranquila. ¡Me fue! ¡Me fue! ¡Me quiero ir a dormir! O sea, mi casa no es. ¡No! Quiero acostar a mis hijos. Menos mal que ya lo sabes. Menos mal que ya lo aceptaste. Con mucho cariño, con mucho respeto. Pero dime, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Me fuiste arriba. Me largué. ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro! Hay que saber qué peleas uno tiene que... No, además yo tengo que levantarme para arriba a mi gente y me tengo que acostar temprano. A mí no me lo contó así. Me dijo, oye, le dije, amor, yo sé que estás muy metido en ese proyectito lindo que te encanta. ¿Tú crees que podría ser un poquito menos de bulla? Y si te provoca, anda arriba. Así lo dijo. Tenemos que trabajar la asertividad. Ajá. Tenemos que trabajar la asertividad. Yo no quiero meterme donde no debo. Ay, no. Nunca jamás. No, nunca jamás. Eso no te gusta, Santi, a ti. No quiero preguntar nada de incómodo, pero sacando conclusiones me da a entender esta conversación de que Yanela no te permite que ensayes fuera de casa. ¡No! Ah, ya, prefírete tenerlos en casa. ¡Qué bueno que la productora te dijo no supongamos! ¡Qué bueno! No, en nuestra casa hay mucha dependencia. No cambio, no cambio. Los teléfonos tienen una aplicación que se llama para rastrear. Está rastreado, está rastreado. Ahí nos rastreamos, no tenemos que preguntar. Cuando salgo de ciertos límites se empieza a... Acá, acá. Falta la respuesta de Cris. Cristian, un reteje en lo hablar al muchacho. Es que es así. No, no, bueno. Y tengo una duda porque yo soy fan tuyo, Cristian. Pero no ha respondido la primera. No, pero eso por eso. No ha respondido. Pero es que yo sé que es incómodo. Él asume que yo he respondido. Es incómodo. Cristian, ¿te permite Yanela ensayar fuera de casa o todo en casa? Pero acabo de decir que a veces no tengo una geolocalización. Cuando salgo de ciertos límites el tema vibra. O sea, si no dejo y le pongo un grillete. Pero la verdad, hablando en serio, somos como bien independientes. Sabemos más o menos a qué hora salimos de casa y aproximadamente a qué hora llegamos. En el interín por ahí nos vamos comunicando dónde estamos, pero... No, además imagínate con su agenda y con mi agenda. Si fuéramos locos de tratar de saber qué estamos haciendo cada día, sería imposible la relación. Un ratito. Mi agenda no tiene mayor problema. Es la siguiente. ¡No! Mi agenda es venir al canal. Mi agenda es venir al canal. La agenda abre la semana y tiene espacios libres. No, acá hago esto. Acá voy acá. Termina llenando todos los huequitos. Para mí mi agenda es venir al canal y pasar la vida. Escúchame corazón. Antes de que te invite a ensayar en la terraza, cuenta que has venido. Aquí has venido. Aquí has venido. La manito. El maltrato físico acaban de ser difíciles. Acabamos de verlo. Acabamos de verlo. Acabamos de verlo. ¿A qué has venido? ¿Qué tienes que insultarle a la gente? Sigue. He venido a decirte que te amo. Con eso me voy a la pausa comercial. Está desviando. Está desviando. Está desviando. Pero ¿quién de los dos más controlador con el tema del teléfono? ¿Dónde está mi amor? ¿A qué hora vienes? ¿Quién? Honestamente, ninguno. Y eso es lo que más nos gusta de la relación. Si tu mujer te dice ¿Dónde estás mi amor? ¿A qué hora vienes? Si para ti eso es ser controlador estás mal, hermano. Bueno, a mí me dice eso mi mujer ¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? Y me está faltando tiempo para volver. Claro. Ya vemos que tu mujer es un poquito estricta. Recordemos que cuando le empezó a decir mi amor cuando llegas te extraño te dijo Santi ¿Qué hablas? ¿Qué le pasa? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Le puso. Un desastre. Pero yo que soy fan de Cristian de siempre y soy Luis Miguel lo sigo lo venero tengo una duda ¿Qué? Hace poco en las redes sociales de Yanela Neida salió una historia de esta linda pareja disfrutando de un concierto de un grupo bien romántico. Ah, los pimpinelas. Yo en ese momento en ese momento me encontré a Yanela y dije Yanela has ido a ver a este grupo ¿Cómo le has hecho eso a Cristian? y Yanela me dijo Cristian los ama y él me obligó a ir. ¿Cómo fue la idea? Necesito que me regula quien no ama a Pimpinela. Es verdad Cristian Rivero que eres fan incondicional romántico de Pimpinela. Soy romántico me encanta Pimpinela además han sido parte de Latina en la voz han sido coach de la voz son amigos me invitaron y es un placer ver a los pimpinelas porque es un clásico. Sí. Es un clásico. Nosotros los amamos y eso que no lo has visto en un concierto de Luis Miguel. No, ahí sí, olvídate. Eso es un antes y un después. No, empezó, empezó. ¡No! ¡No! ¡Escuchad la música! ¡Escuchad la música! Te voy a contar una anécdota. Último concierto de Luis Miguel Yanela, yo quiero estar sentado a las 6 y 30 y yo entro con mi club de fans mi vincha de Luis Miguel Ah, no, sí, es un tema serio. Ese es un tema serio. No, yo no voy a llegar a esa hora, Cristian. Bueno, yo necesito estar ahí antes que él salga. Yo necesito ver cuando él salga. Luis Miguel, en serio. Yo solo, temprano, me senté con el club de fans y mi globo. Yanela, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. El concierto empieza y me dice, estoy afuera en la puerta, es un loquerío, la gente está tumbando, no voy a poder entrar, creo que me voy. Yo amargo, asado, porque quería disfrutar del concierto con ella. No pude comprar primera fila porque no había. Pagué como fila 12. En un momento me devuelve la llamada y me dice, amor, ya entré. ¿Dónde estás? Acá adelante. Y la uno. Ni siquiera. Era ella y él. Ni siquiera. Acá estoy. Y él atrás cantando. Luis Miguel me cantaba a mí. A mí me cantaba y yo le decía, hola, Luis, mi. Eso no es nada. Hola, Luis, mi. Le dice, una de las rosas me la dio a mí, te la guardé. Rosa, maldita, maldita rosa. Claro, ¿viste que tira rosas al final del concierto? Pues yo la agarré para él. Ah, mi amor. He chapado esta rosa para ti. Mejor no quiero tu rosa, esa rosa no es mía. Ah, ok. Siento estas trencillas, estas rencillas, estas cositas que están ocurriendo entre esta pareja, estas rencillas. Creo que llega el momento de jugar. A ver. Creo que llega el momento de un juego clásico de arriba mi gente que se llama... DJ, ponme por favor el efecto Matías Frivio. Sí, dale. Ah, ya. Te doy permiso, te doy permiso. Ya, ya. Te doy permiso. Llega el juego. ¡Dime quién! ¡Dime quién! ¡Dime quién! ¡Dime quién! ¡Dime quién! ¡Dime quién! Está bien. ¡Ajá! Ahí está. Vamos a ver qué tanto se conoce. ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto! ¡Muy bien! Tienen que colocarse, queridos amigos, espalda con espalda. Cada uno de ustedes tendrá una paletita en la que en cada paleta están sus caras. La pregunta es sencilla. Cristian, yo voy a preguntar quién es más guapo. Preguntas así y tú le muestras a la cámara la paleta con la foto de quien tú creas que es. ¿Ok? Muy bien. Estamos listos para jugar. Tengo aquí mi set de batería de preguntas y arrancamos sinceridad ante todo. El que se pique, pierde. ¡Comenzamos! ¡No! Ya... Muy bien. ¿Preparado? ¡Ya va! ¿Quién tiene más seguidores en las redes? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ah! La tiene clara. ¡Sí, se cuide! La tiene clara. Cristian, Yanela tiene más seguidores en las redes. Sí, por supuesto. ¿Tienes clara? ¡Clarísimo! ¡No me importa! La tiene más canjes también. ¡Perfecto! ¡Y lo llevo, y lo llevo! Y lo llevo a la casa, y lo llevo a la casa. Musiquita, señor director, por favor. Musiquita. Muy bien. A ver. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién dio en la relación el primer beso? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! 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 ¿Quién quiere que lo cuente? ¿Yanela o Cristian? ¡Yanela! ¡Que lo cuente Yanela! ¡Yanela! 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 ¿Cómo fue? No te voy a dar mayor detalle, Santi, porque eso nos compete a la pareja, pero debo decirte que ya somos adultos, somos gente grande. Esto me empezó a hacer así gallito, 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 se me puso coqueto, ¡cuá! Y se acabó. ¡Listo! Tomé la situación. ¡El coquetón! ¡Empoderamiento femenino, señor! ¡Vamos, Yanela! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! Pero, y Cristian, ¿te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¡Ah, no! ¿Te lo reconozco esperaba? No te caigas que me caigo. El gorro de espaldas, dígame. ¿Te lo esperabas? Cuando te dio ese beso, ¿te sorprendió? ¿Tú ya sabías que iba a pasar? No, me sorprendió, me sorprendió. No, no, no pensé que... Lo estaba esperando. Claro, si estaba como... O sea, lo quería, pero no pensé que se iba a mandar. Ah, que se iba a mandar. Yo pensé que yo tenía que dar ese paso. Ah, bien. Ay, pero te estaba demorando mucho. Ya, muy lenta, ya. Claro. Lento. Él, muy lento. Yo soy típido, soy típido. Eso, muy bien, Cristian. Música, señor director. Música, por favor. Muy bien, continuamos con la batería de preguntas. ¿Quién llega tarde al trabajo? Tres, dos, uno, tiempo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, no! Acá todavía no. Acá todavía no. Ella lo reconoce. Acá todavía no. No, acá no. Acá me estoy portando muy bien. Acá todavía no. Acá me estoy portando muy bien. Pide como al límite con el horario. Ajá. Claro. Ahí, ahí, oye, hay que salir a las seis y media. Ya. Y a las seis y media recién se está listando. No. No, hay que salir a las seis. Lo que pasa es que si hay un espacio, me voy a chequear si tienen comida los chicos. Un espacio en tu agenda. Exacto. Un espacio en tu agenda. Me voy a chequear si los chicos tienen comida, si están bien, si hicieron las tareas, no sé qué. Y ahí se me va la hora. Como vamos, y eso que estás abriendo la puerta, y de la puerta regresa. Ya. A cambiar la cartera, a sacar algo. A despedirme de un hijo, no le diré eso. Claro. Pero no esas cosas. Ese tipo de cosas. En fin, sigan. Continuamos música, señor director. A ver. ¿Quién tiene más ropa? Tres, dos, uno, tiempo. Yanela. Yanela va ganando. Bueno, pero, pero, ¿por qué pone cara, por qué pone cara de tristeza? Pero la pregunta es, ¿quién tiene más zapatillas? No, 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 pregunta, pregunta. Ya. ¿Quién tiene más zapatillas? Ajá. ¿Pero por qué? Coleccionas, te gusta. Me gustan las zapatillas, sí. Pero contando las zapatillas y el resto de ropa, ¿quién tiene más ropa? Yanela sigue ganando, ¿no? No, sigue ganando. Yanela, para ver si te hagan ropa. No, si cuenta las zapatillas. No, tan loca. No, sí, es verdad. Yo tengo más ropa, yo tengo más ropa. O sea, con decirte que. Pero porque tengo ropa de trabajo también. El pequeño walk-in closet que tenemos, yo no tengo espacio. Ah, no. Yo soy en un closet en el segundo piso. Ahí es donde ensaya, ensaya donde está el closet. Ah, está bien. Como un mini departamento. Ah, qué bonito. Señor director, música. Por favor. A ver. ¿Quién se tira más flatulencias? No. El pedorro. ¿Cómo van a pedo? No, 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 no. A los dos. Claro, claro, claro. O sea. Depende del día. Depende. Cristian, ¿cómo lo ves? Depende de si hablamos calidad o cantidad. No. Tampoco. Claro, claro, claro. O sea, sí. O sea, lo más apestoso. No sabemos qué contabiliza acá. Lo más apestoso. Pero la familia, la familia, Leila Rivero es brava. Ajá. Pero ahí nos damos. Te voy a decir que los hijos también incluidos. Es verdad. Igual pasa en mi casa, no hay ningún problema. Cuando ya llegas a esa confianza, es parte de. Es lo mejor. Es parte, es lo mejor. Ya está, ya no lo tapamos bajo la frasa. ¿Cómo que es lo mejor? Jalar dedo también, todo vale. Jaladita de dedo. Sabanita, sabanita. Oye, ay, 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 ya que muy temprano la gente está desayunando. Música, señor director. Prepárense porque está bien. Ya voy yo. Esa pregunta. ¿Quién es más engreidor con los chicos? Ajá. Ah, muy bien. Vamos a hablar con Cristian. Yanela. Sí, obvio, obvio, obvio. O sea, a tal punto que es, oye, hay que corregirlos, no hay que apañarlos. Pasa también. Pasa. Hay que saber uno qué peleas tiene que escoger. Tal cual, tal cual. Sí, aquí está, aquí está. Estoy de acuerdo con Cristian. En gría de la familia en general. Yo creo que son miradas distintas y creo que por eso es importante. La mirada masculina tiene una manera y la mirada femenina tiene otra. Y se complementan en sus diferencias. Estoy harto de ese discurso. Qué bonito. Qué bonito le salió la frase. Qué bonito le salió la frase. Santi, por favor, continúa. Señor director, ¿quién deja la tapa del inodoro abierta? Ah, guay. No. Ah, abierta no. No, abierta no. Ninguno. No, arriba no. Arriba. No, no, no. Nada, no. Nos tiramos pedos pero no dejamos la tapa abierta. Eso es importante. Todo tiene un límite, señora. Todo tiene un límite. Siguiente pregunta. ¿Quién cocina mejor de los dos? ¿Quién tiene mejor sazón? Bueno, Yandela es imposible, ¿no? Yandela es imposible, ¿no? Bien, claro. Cristian. O sea, en realidad, ninguno, pero creo que tal. Creo que yo tendría más habilidades. ¿Le gusta cocinar a Cristian? Creo, dice. Creo, sí. Las veces que me ha cocinado le ha salido rico. Pero ninguno de los dos somos muy fanáticos de la cocina. Agradecemos a Guillermina. Y aquí viene la clave. Música, señor director. Dale, galla. Vamos, música. Preparados. Relájense espalda con espalda. Que no quiero conflictos. Ah, esto sigue. ¿Quién paga más facturas en la casa? Ah, wow. ¿Quién paga más qué? Facturas. Ah, muy bien. Ah, no, 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 no. Cristian está dudando. No, 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 bien. Como familia 50-50. Es que sí, los dos trabajamos, los dos tenemos ingresos y dividimos los gastos. Muy bien. Qué bravo, bravo. Vamos a un equipo. Así tiene que ser, así tiene que ser. Así tiene que ser. Con ese rollo del equipo. Ya espalda con espalda, por favor. Música, señor director. Bailen, bailen, bailen. Ahí está. Vamos, eh. Muy bien. Oye, este 14 de mayo tengo un eventito en bianca. Ah, ahora, ahora. Sí, por favor. Le tienen que dar. Hay tiempo todavía. ¿Quién? A ver. ¿Quién de los dos es más supersticioso? Ah. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿A los dos? ¿Los dos? ¿Y una de vos? Yanela dice que Cristian. Yo creo que ella es un poquito más. ¿Qué? ¡Oh! Yanela. Yo decía que ella es un poquito más. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué dice que Cristian? Porque él me ha llevado por un camino de la superstición y la creencia que yo no tenía a raíz de una amiga de ella. Rosa María. No. De todos conocen. Rosa María si fuente. Rosa María si fuente. Claro, Rosa María. Y la verdad que me he vuelto un poquito más creyente de lo que era antes. Pero partió de él. Ah. No me hagan mentir. Mira. A ver. A ver. Descargo. No quiero que mis hijos estudien en un colegio católico. Ya. Pero ¿por qué? Pero eso no es ser supersticioso. ¿Pasa por la iglesia? No. Ah, ya, ya. Claro. No, pero eso es Chepi, Chepi, Chepi. Pues no entiendo eso. Es Cábala. No, 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 no. Y eso lo puedo explicar. Oh, ya se puso Cábala. Porque sí creo que hay cosas dentro de la religión católica que yo no comparto. Y me parece que es lindo que mis hijos cuando sean más grandes tomen sus propias decisiones. Claro. Entonces le doy la información y ellos más adelante tomarán su decisión. Qué linda, vos te has salido. Estoy muy mal de la garganta. Está cero apónica, cero. Mil disculpas. Punto de conflicto en la casa. Seguimos con la música, señor director. Lanzame la música salvadora. A ver. Ay, qué bonito. A ver. De nuestra, o sea, de la relación de ella y ella. Claro, claro. No cuentes de otra. No, no cuentes de otra. Sería bueno que solamente la de ustedes. No, no, amigo, no cuentes de otra. No, no, no. ¿Cómo vas a venir a hablar de otra? Una bajada de cambio ahí, una bajada de cambio que no cuentes de otra. Mira la foto. Era mal interpretada. ¿A quiénes están ahí en la foto? ¿Qué pasó, ah? ¿Cuándo pasa la foto de otra? Una chancleta. No te puedo... O sea, el programa, ¿quién está conduciendo este programa? ¿O está otra? No te puedo ayudar, Cristina. Rebovillemos. No te puedo ayudar. Lo que pasa es que Pereira me decía, métele un poquito de ají a esto. Ah, y a culpa de Pereira. ¿Quién ha hecho más locuras de amor en la relación? Por lo que has dicho, di que yo. Pero yo creería que tú, ¿no? Yo creería que... Un soldado caído. No sé si locuras, pero como es más engreidora, puede hacer... Ah, ah, ah. Ya, y con las otras sí hacías locuras o no. Soy un grunzo. No, nunca, nunca. ¿Qué has dicho? Con las otras sí... No, no. Suerte que no escuché. Oye, amiga, la chancleta. ¿Dónde está la chancleta? Yo en ese sentido no soy así tan... En mi adolescencia lo fui, pero después ya no. O sea, soy como detalles de flores, de salir a comer, de... No, pero... Sí hay ciertas cosas que hace desde el primer día que lo conocí hasta el día de hoy, y eso es hermoso. Ah, muy bien. O sea, hay ciertos detalles que desde el día que lo conocí hasta el día de hoy están, y siempre puedo contar con eso, y eso es bien bonito. Como los pedos, por ejemplo. Claro. Como los pedos. También. Claro. También. Es el yin y el yang. El yin y el yang. Es muy hermoso. Señor director, musiquita salvadora. A ver. Continuamos movimientos. Siguiente pregunta. ¿Quién de los dos es piadosa, pero quién es más mentirosillo de los dos? ¿Quién miente más? Ah. No. La está pensando, la está pensando. La está pensando. No, no. Ninguno, ninguno. Claro, mentira piadosa. Si vieras, o sea, de verdad la gente que nos conoce, nosotros nos decimos, bueno, como has visto acá en el sofá, ¿no? Nos decimos de todo y las cosas más terribles a veces, y creo que eso es parte de la relación también, ¿no? Y sigue pensando. Cristian sigue pensando, ¿ah? Sí. Yo creo que por ahí ya todos. Ahora dice, sí, sí, mi amor. Eso es una mentira. Es que no sé cómo. Yo me voy. O sea, me vas a decir hoy que me has mentido. No. O sea, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Qué fuertes declaraciones. Yane, creo que he subido de peso. Haciendo, no sé, más barrigón. Siempre se queja de eso. Mi amor, yo te veo igualito. Estás igualito. Está diciendo. Voy al nutricionista, tres kilos más. Entonces hay una mentira piadosa. Pero eso no es mentira piadosa, eso que tengo problemas de vista. Ah. Bueno, bueno. Además, yo lo veo igual y para mí está igual. Tranquilo, Cristian, yo te salvo. Música, señor director. Vamos ahí. Aquí viene, ¿ah? ¿Quién hace menos ejercicio? Ah, claramente Yanela, creo. ¿Cómo que claramente? ¿Yanela? ¿Qué le pasa? Yo ni lo reconozco. Ella lo reconoció. La sangre. Es un estilo de vida, yo lo llevo con tu vida. Claro, ella lo reconoció. El Yanela neirismo. Exacto. Por eso yo me estoy engordando. Haz cositas que te dan feliz. Y si la gimnasia y matarte con pesa no te hace feliz, es otra cosa. ¿Y Cristian le gusta hacer deporte? A Cristian le encanta. A Cristian va todos los días y le hace súper bien. A mí me gusta, sí. Pero ella dice, estoy agotada. Estoy muerta. ¿Qué has hecho? Yoga. No puedo más. Me duele todo. Medité, medité. No, no, yo iré al gimnasio con las pesas y que la gente esté... No, eso cansa. Señor director, música. No puedo, muy violencia. Siguiente pregunta. ¿Quién gasta más en maquillaje y cremas? Podría ser Rivero, ¿ah? Podría ser Rivero. ¿Quién se roba el maquillaje y las cremas? ¡No! Ahí está. Ella compra, es la susa. Corrección. Es importante. No me lo robo. Mi problema es nuestro problema. Estamos contigo. Acá hay una denuncia. Estamos contigo, Yane. Quiero aclarar que no es un robo, no es un hurto. No, ¿qué es? Es una sesión cuando ella ya no los necesita. A ver, te queda poco. ¿Lo quieres? Los conchitos. No, no. ¿Está por vencer? ¿Está por vencer? ¿Está por vencer? Un saludo. ¿Te da los conchitos? Si están en caja y están cerrados, puedo necesitarlos todavía porque no los he usado. Y así pasan años. Y así pasan años ahí guardados. En fin. Siguiente pregunta, Sal. Siguiente pregunta, Cristian. Atención. Esta pregunta, vamos allá. ¿Quién se baña menos? ¿Quién se baña menos? Ay, me muero. ¡Ay, los dos! ¿Quién? Aquí hay un conflicto. No, yo, yo. Y Anela dice que ella. Cristian dice que él. Yo soy como Shakira, no me baño los domingos. Ah, bueno. Solo los domingos. Cristian. Bueno, feriados también. El domingo es que cortan el agua. Ni hablar de la pandemia. Ni hablar de la pandemia. Yo puedo pegar dos luchas al día, ¿no? Sí, sí. Él es mucho más pulcro en ese sentido. Sí, sí, lo sé. Muy bien. Música, señor director. DJ, porque llega el momento donde nuestro panel virtual, Matías Brinkley, Karina Borrero, pueden hacerle alguna pregunta aquí a los participantes. Alguna, a ver. Sigue. ¿Quién se sigue? Pregunta. A ver. ¿Quién? La gente quiere seguir escuchando estas cosas. ¿Quién ronca más? ¿Quién ronca más? A ver. A Rivero si te ronca. Ah, no. Y los dos. No, no. Ajá, ajá. No, no, no. No, mis hijos ya tienen miedo ya. Ah, sí. Dicen, ¿le pasa algo a papá? ¿Está mal papá? Es como un mozo hibernando a veces. Yo digo una cosa. Ahora que tiene que acostar. Antes, antes yo me quedaba dormido antes, porque ella era más noctámbula. Ahora que tiene que levantarse más temprano, ella se duerme primero. Y tú ya escuchas. Y ahora me escuchas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Secuencia que hemos hecho con Cristian con Rivero y Anela Nero! ¡Un aplauso para ellos que lo han hecho espectacular!